Shaco Top AP Pink One El troleo Un campeón perfecto para divertirse en la línea más aburrida del juego Con un muy buen early game y un late game explosivo Vas a ser el payaso de la fiesta jugándolo Siendo imposible de gankear y tilteando al top laner y al jungla enemigo No porque seas bueno, sino porque están jugando contra un Shaco Con una build super variable dependiendo de lo que tu equipo necesite Así es como se juega Shaco Top AP A nivel 1 te desbloqueas la W En segundo 50 pones una caja en el buffo de tu jungla Y dos más cuando recuperes el cooldown Haciendo esto ya le estás dando una ventaja directa al jungla Haciendo que su clear sea mucho más rápido Una vez en línea vas a querer sacar nivel 2 rápido Así que vas a poner una caja en la web y la vas a pushear Las cajas tienen un rango de fiel mucho más grande del que parece Así que cuando veas que el enemigo se va a comer una caja Vas a querer estar atento para pegarle un básico desde la espalda Así que aprovechá la pasiva de Shaco Si el enemigo está jugando pasivo Pones cajas en los minions y pushear la web constantemente Si el enemigo está jugando agresivo Pones cajas en tus minions para que él no pueda farmear A nivel 2 el game plan es similar Te desbloqueará E y siempre que tengas el combo cercano lo vas a tirar Después de nivel 3 vas a estar haciendo siempre lo mismo Mantener dos cajas atrás tuyo y pushear la web con otra Esas cajas te sirven como un seguro por si el jungla enemigo quiere gankearte O el laner quiere pelear Si el enemigo te pushea la web y estás bajo tierra Puedes saltar con la Q, poner una caja atrás y tirarle la E Todo el dolor y sufrimiento para el laner enemigo acaba de empezar Porque a nivel 6 Shaco es el rey de los trolls Usando su ulti para baitear al enemigo y saltar en las cajas El 70% de las veces querés hacerte pasar por el clon Hacia donde esté tu mouse es donde vos vas a salir Hacia lo contrario sale el clon Con tan solo pegarle un básico al enemigo y apretar la R Y después seguir apretando la R Vas a mover al clon y vas a poder baitear al enemigo muy fácil Cuando el enemigo se dé cuenta de que estás haciendo siempre lo mismo Lo vas a querer hacer al revés Se van a confiar tanto de que el clon es el que se está escapando Que van a querer matar al que tiene en adelante Lo que no solamente los va a matar sino que los va a tiltear La ulti de Shaco también lo hace invulnerable Por lo que puedes dochear una gran cantidad de habilidades Que te pegarían siendo cualquier otro campeón Una vez tengas tu primer item y botas vas a querer invadir a tu jungla Proxyfarmear o buscar pixel mid o bot Vas a hacer algo así como un jungla secundario Que cada tanto va a ir top a farmear un par de waves Antes de una gran pelea en un objetivo vas a querer poner cajas 20 segundos antes que puedes generar la kill de un enemigo Si los enemigos están todos juntos Podrías tirar un clon bomba Saltas con la Q y spawnas al clon encima de ellos Lo que va a ser llegar al equipo enemigo Permitiendo que tu equipo pueda entrar y ganar la pelea Una valiente del truco es ultear Mover lejos al clon Esperar a que esté a punto de explotar Y saltar con la Q moviendo al clon hacia vos Y haciendo que explote en la cara del enemigo Shaco también es un muy buen split pusher gracias a las cajas y al clon La caja le pega a la torre Pero a la torre le pega primero a la caja Así que siempre vas a querer esperar a que un canon esté tanqueando Para poner una caja La ulti también es muy buena para splitear Porque básicamente es un sexto campeón Que te ayuda a pushar las waves Algo así como Shorik y su maiden Para la build siempre vas a ir Anisho Doran Intuli Andris Intubota Honia Intu Sonia Si necesitas defensa Warrison Focus si quieres pegar Si tienes un tanque vas a ir a ver Si tienes resistencia mágica Vas a ir bastón del vacío O llama sombría si tienes muchos escudos Y siempre vas a terminar Colorando con un Rabadon Estas son las runas Siempre vas a ir cometa arcano Porque quieres molestar en línea El resto de runas son todas de generación de maná Porque es lo que más necesitas ya con línea Esta es otra rama alternativa Pero generalmente lo mejor es cometa arcano Gracias por ver